Los guías de Central Tilali con IMA, MO, invitan al gran carnaval de nuestro pueblo. Este domingo 11 de febrero en el local internacional Capachica, avenida Pachacutec 467, frente a Llamagás, Villa El Salvador. Desde las 12 del mediodía, gran encuentro de Chutas Choleros. Chuta Central Tilali con sus guías 2024, señor Efraín Wittmar Kispe Kispe y esposa Susan Miriam Justo Cañasaca. Bloque de Chutas Choleros, Ainacha Watazani con sus guías 2024, Freddy Zucaticona y esposa Vanessa Imelda Vita. Bloques invitados y sus guías, Chutas Amigos, Central Copisaya y conjuntos de Tarqueadas, Unión Juventud Cambria. Central Malco Lima, Napa Rosas Pata, Tablada de Lurín, Ame Gusta, La Gran Banda, Real Explosión. Y en el Gran Estelar llegan los Asastas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Marleny Salvatierra para confirmar mi presencia en la gran fiesta carnavalesca de Tilali con IMA, MO. Ahí nos vemos. Desde Ayacucho. La reina de los carnavales, Marleny Salvatierra. Desde el sur del Perú, Cumbia Zuleña. Grupo Internacional Cantoral. Destilando corazones de César Lofaiza. Y con ellos, Folclor Zuleño. La voz dulce de tu corazón, Helenita Ayantoy. Para degustar los exquisitos platos típicos de nuestra tierra. Y bebidas heladitas. Este domingo 11 de febrero, vamos todos al gran carnaval de nuestro pueblo en el local internacional Capachica, Villa El Salvador. No te lo pierdas.